Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlo. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com Soy Geri en todas las redes sociales o llama al 0810 555 5379 Con Geri, vos podés. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes de espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico argentino Estamos una vez más Como todos los miércoles De 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 También nos pueden seguir A través de nuestra fanpage Paradeportes.com Que ya superó Los 100.000 seguidores Así que estamos muy contentos De haber superado Ese número casi mágico De más de 100.000 seguidores orgánicos Aquí en Paradeportes Así que bueno Ahora contaremos bien Todas las redes sociales Estaremos durante una hora Con todo el equipo completo Aquí con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Mi nombre Maxi Nobili Para acompañarlos Durante una hora Hay muchísima información Hacemos un poco el repaso Aquí en la previa del programa Bueno Va a haber que meterle pata Todo rápido Para ver Tenemos muy buenas entrevistas Con temas muy interesantes Actividades que se vienen En Buenos Aires también Así que hablaremos en un ratito Una llamada internacional Con un argentino Que está haciendo una movida Gigantesca Con el voley Con el béisbol Adaptado Con el BIP Béisbol Así que bueno Nos va a contar un poquito En un ratito Un argentino que está allí Que dentro de muy poquito Va a estar en Buenos Aires Y seguramente Nos va a estar acompañando La semana que viene Aquí en el piso De Paradeportes Temas que tenemos Surf Bochas Fútbol Sorteo de la camiseta De Adolfo Gardum Golbol Básquet Fútbol para personas Con síndrome de Down Casco y Lucia Troncoso Subcampeones en tenis Adaptado en Chile Bueno Un montón de temas Vinculados también Al Comité Paralímpico Internacional Con un cambio de logo De imagen Muchísima información Aquí en Paradeportes El único medio de comunicación De la República Argentina Dedicado a todo el deporte Para personas con discapacidad Tenemos nuestro sitio web Paradeportes.com Bueno Saludo Empiezo con la ronda de saludos Con los llamados Y con toda la información Para que se queden Les pedimos que se queden De aquí hasta las 22 En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentino Saludos a mi amigo Joaquín Finat ¿Cómo estás, Joaco? Buenas tardes Bueno, muy contento Por muchos motivos Estar acá con ustedes La verdad que estaba Hace media hora en Melgrano A lo Ayrton Senna Vine Y sorprendido Por la cantidad De información que tenemos La realidad es que Cuando finaliza un juego Una competencia importante Como fue un juego Para Panamericanos Tiende a caer la información Tiende a caer El protagonista Y también los periodistas Al contrario De lo que todo el mundo Esperaba Nosotros Seguimos llamando Seguimos molestando A los protagonistas Y tenemos Cantidad impresionante Hay un montón Hay un montón De información Así que Iremos rápidamente Con todo el repaso Saludamos a Nico Carrizo Los saludamos Y lo vamos a felicitar Porque Nicolás Carrizo Nuestro compañero Y amigo Que está para deportes Desde el minuto cero Ha sido elegido Por Deportea Para el premio Estímulo Como mejor productora A producción Hay distintos periodistas Menores de 35 años Todos los años La escuela De periodismo deportivo Deportea Y TEA Escuela de periodismo general Nomina Y premia A periodistas En distintos rubros Y en un rubro Que es de producción Bueno Nicolás Carrizo Por Pará Deportes Ha sido nominado Así que la verdad Que nos pone muy contentos Así que Nico Te saludamos Y te felicitamos Por esta nominación Bueno buenas noches Y gracias Y bueno Tiene que ver con el trabajo Que hacemos siempre Todos acá en Pará Deportes Así que bienvenido sea Igual vos Nico Vamos a ser la verdad Es el hombre tecnológico Del grupo Que siempre Desde que te conocimos Con Maxi Por lo menos yo Dedos mágicos Tiene unos dedos largos Que hace maravillas Y la verdad Como dice el Maxi Totalmente merecido Ojalá que lo gane Igual ya estar ternado Es importante Si no Yo la verdad Me gusta estar en la terna Y nada más Digamos Me valoro el reconocimiento De TEA Y hasta ahí No hasta ahí no Vamos a ganar Vamos a ganar Todo el mundo me dice Hay que ganar Hay que ganar El exitismo Pregúntale al Faro No se acuerda nadie Así que No no pero bueno Contentos por Nico Por el gran trabajo que hace Aparte es una excelente persona Súper trabajador Un tipo Que va a toda Responsable La verdad que no No falla nunca Y bueno Nos pone muy contentos Por vos Y también por Para Deportes Que para Deportes También gracias a Nicolás Carrizo Este presente En esta En estas nominaciones De los premios de TEA Y Deportes Así que Te felicitamos Y te agradecemos Por tu laburo Permanente En Para Deportes Y saludamos a Luis Jamin Acá a Damián Schneiderman Así que bueno Esperemos que También a futuro Este nominado Este nominado Así que Arrancaste con presión Mucha presión No no Bueno Buenas noches a todos Y felicitaciones a Nico La verdad que muy merecido No hace falta trabajar Mucho tiempo con él Para darse cuenta La calidad de profesional Y lo bien que trabaja Y por algo Le está yendo también A Para Deportes Hace tantos años Así que bueno Muchas gracias Dami Así es Hace 5 años Con Para Deportes Arrancamos en octubre Cumplimos 5 añitos Y bueno Y estamos acá Firmes Con mucha información Este mes Con mucho Este mes Así que Estamos en el mes aniversario Dentro de poquito Ahí ya Anunciaremos nuestro Nuestro cumpleaños 5 años Así que estamos Estamos muy contentos Bueno Arranquemos Y 12 Nico Ya sabes Ah las redes Vamos con las redes sociales Arroba Para Deportes OK La cuenta de Twitter Y Arroba Para Deportes El Instagram Ya está anunciado El aire del programa Estamos en streaming En Para Deportes.com Nuestra fanpage de Facebook Y también en Ecomedios.com La web de la radio Y Ecolive Que es la transmisión Que está haciendo El amigo operador Gerardo Gerardo Subirán Así que le mandamos Un fuerte abrazo Bueno Ahí ya vamos a arrancar Con la primera nota Pero antes Pasamos con información Junto con Joaquín Finat Que tenés de todo Joaco A ver Tenemos Vamos por bochas Amangamos por bochas Porque el equipo argentino De bochas Además fue elegido La semana pasada Y las anteriores Hicimos mención Que el Comité Paralímpico De las Américas Hizo una votación Primero Mejor Deportista Mujer Fue Daniela Jiménez Nominada Bueno no ganó Gustavo Fernández Entre los varones Y después hubo una votación Del mejor equipo deportivo Y el equipo argentino De bochas Estuvo nominado Y ganó Así que la verdad Que nos pone muy contentos Le mandamos un fuerte abrazo A todo el equipo de bochas Que ganó Una medalla El equipo de bochas BC1-BC2 Que ganó la medalla Dorada en Lima En los Juegos Parapanamericanos Luis Cristaldo Jonathan Aquino Ailén Flores Y Mauricio Coqui Barbure Ellos cuatro Le ganaron la votación Al equipo de Golbol de Brasil Que salió segundo Y al equipo de básquet Femenino de Canadá Y masculino de Estados Unidos Bien perfecto Sigue todo el equipo De bochas Le mandamos A sus entrenadores También Le mandamos un fuerte abrazo A todo el equipo La verdad que nos pone muy contentos Desde Paradeportes Hicimos nuestro aporte Anunciando Motivando A toda la gente Para votar Así que bueno Esperemos que también Eso haya servido Para que el equipo Argentino de bochas Haya ganado Esta votación Simbólica De alguna manera No hay un premio económico Nada por el estilo Pero ha quedado Como el mejor equipo deportivo De los Juegos Parapanamericanos De Lima 2019 Y aparte de bochas Que va a pasar Muy prontito Bueno Se va a desarrollar El Open Nacional De bochas En Mar del Plata Como cada año Siempre por esta altura El año En octubre Van a jugar En el Polideportivo Las Heras En Fortunato La Plaza 8-4-3-8 Con entrada libre y gratuita Gran torneo Con los mejores del país Ahí también va a haber Un homenaje Para los chicos Que ganaron el premio Y también para Estefanía Ferrando Que consiguió su pasaje A Tokio En el Open Regional De San Pablo Ganó su categoría Fue medalla dorada En el Open Regional De San Pablo Así que Argentina Ya tiene 5 integrantes De bocha En Tokio No Sí Tokio Estoy mareado Tokio En Tokio En Tokio Bien fantástico Hay chance Los de Fade Pak Los de Fade Pak Están entrenando Allí en En el Senar Así que bueno Todo el equipo Varios deportistas Ya muy prontito A partir de mañana Verán las fotos Y la información De Bueno De Yanina Martínez Medalla dorada En los Juegos Paralímpicos De Río Doble medallista En los Juegos Paramericanos De Lima También con Hernán Barreto Bueno y todo el equipo Ahora daremos Tener la lista Sí La lista de concentrados Son Yanina Martínez Karen Tassi Marcela Carabajal Liz Caroni Y Araceli Rotella Las mujeres No todas van al mundial Sino están todas concentradas Entre los hombres Brian Impericeri Hernán Barreto Alexis Chávez Hernán Urra Sebastián Marcenaro Enrique Rotondo Sergio Marquievich Diego Marconi Paul Cantero Y Nicolás Chavero Bien ¿Quiénes van a Dubái? Dale A Dubái van Tres mujeres Yanina Martínez Florencia Romero Antonella Ruiz Una de cada categoría Y entre los hombres van Urra Impericeri Barreto Alexis Chávez Y Maldonado Los entrenadores Son Federico Salazar Martín Arroyo Ariel González Y Maylen Perfecto Bueno todo el equipo Ya desde ayer Que están en el Senar Van a estar un par de días Preparados para Para ir al Mundial De Dubái El 3 de noviembre El 3 de noviembre Bien perfecto Seguimos con En Paradeportes El programa del deporte Adaptado inclusive Paralímpico argentino Estamos aquí por Ecomedios AM1220 También por Ecomedios.com Nos pueden seguir Y por supuesto A través de la fanpage De Paradeportes Les mandamos un saludo A Carlos Lugano Como siempre Que nos acompaña Carlos en Paradeportes Y en la Fundación Paradeportes Y a toda la gente Ya hablaremos de The GoWall En Casa De Jerry Y de Banco Ciudad A todos ellos Les mandamos un fuerte abrazo También a Alex Canas Que es jugador de fútbol 5 para ciegos Quien ha hecho La cortina musical De Paradeportes Así que le mandamos Un fuerte abrazo A Alex En esa hermosa canción Que nos hizo Después de haber venido Aquí al programa A tocar Así que tiene que venir También antes de Que se termine el año A hacer unos covers Aquí No, un acústico A hacer un acústico Aquí en Paradeportes Pero bueno Hablamos recién Del béisbol Hicimos un poquito El anuncio Con un argentino Que está Hace ya Varios años Varias décadas En Estados Unidos Vive en Texas Y es jugador de béisbol Hay deportes Adaptados Que uno dice Bueno Empieza Especialmente para personas ciegas Bueno Uno está acostumbrado Al fútbol Se acostumbra Al golbol Bueno Natación Atletismo Pero cuando descubrimos Que estaba el béisbol Bueno Encontramos A esa persona Ese argentino Que está Siempre hay un argentino En algún lugar del mundo Y en este caso Es Mariano Reynoso Que se fue a estudiar Inglés Desde muy jovencito Se casó Se recibió del contador Y bueno Desde los 14 años Que él es ciego Y quedó Como el gran referente Del béisbol Que quiere traerlo Aquí a la Argentina Hace un año Hablamos con Mariano Y en el final de la nota El sueño de él Era traer el béisbol A la Argentina Bueno Un año después Ese sueño parece Que se va concretando Mariano ¿Cómo estás? Muy buenas noches Aparte Un hombre que siempre nos escucha Termina el programa Y nos manda un audio Diciendo Muchachos Los seguí por Twitter Los seguí por Facebook Así que Está pendiente De Paradeportes Así que Mariano Te mandamos un fuerte abrazo Te saludamos aquí Estamos con Joaquín Nicolás Damián Aquí Maxi Miliano te saluda ¿Cómo estás? Hola chicos Bien ¿Cómo están? Bien Así es Siempre escuchándolos Menos hoy Hoy traté de conectarme Y no se quiso conectar Pero bueno Es mejor en vivo Bueno, bueno Acá nos puedes ir Por el Facebook De Paradeportes Paradeportes.com Y si no Por supuesto A través de Ecomedios.com Ecomedios.com Ahí está La página web De la radio Y acá nos puedes seguir También Bueno, bueno Estamos aquí Hablamos Bueno Mariano Bueno, sos argentino Contanos un poquito Tu historia Para aquellos que Bueno, no te conocen Contanos un poquito Tu historia ¿Cómo es esto Del béisbol para ciegos? ¿Y qué pasa La semana que viene En Buenos Aires? Bueno Bueno, ya dijiste Mucho de mi historia Pero sí A los 14 Perdí la vista A los 20 Me mudé Acá a Austin Me casé Y hace ya 25 años Que estoy acá En el 2001 Me crucé con Una persona En el colectivo Que me subo al colectivo Ahí con mi bastón Y mi mochila Saliendo de la universidad Y este me pregunta ¿Jugás al béisbol? Y yo le digo No, no lo juego al béisbol No veo Y él me dice Yo tampoco veo Yo sí juego al béisbol Así que bueno Ahí me puse a hablar con él Porque me interesó mucho Yo jugué al béisbol De chico Y bueno Me invitó A un entrenamiento En abril del 2001 Así que fui Aparecí Con mis Con mis botines Y todo mi uniforme Y todo Y desde ahí Que estoy jugando Al béisbol para ciegos Esta fue mi Mi temporada Número 19 Este Que sí fue Media temporada Porque me lesioné El hombro Y no pude No pude jugar La segunda mitad Pero Desde ese momento Que En el 2001 Que juego Bueno Y el béisbol para ciegos Eso ¿Cómo es el béisbol para ciegos? ¿Cómo se juega? A ver Tampoco tenemos muy claro Cómo se juega el convencional ¿No? Aquí en Argentina Tampoco en lo convencional Lo tenemos muy aceitado Pero bueno Sabemos que hay nueve jugadores En el convencional Que están las bases Está el que batea Hay tres bases Y son nueve jugadores ¿Cómo es en el béisbol para ciegos? ¿Cómo es la dinámica? Bueno En el béisbol para ciegos Son seis jugadores En vez de nueve Después hay dos bases Primera y tercera En vez de tres No hay segunda base En el pitcher Y el catcher Están en el mismo equipo Que el bateador O sea que Ayudan a que el bateador Le pegue a la pelota Que es lo opuesto Del béisbol convencional Y una vez que Que el bateador batea Una de las bases Se prende Tiene como una Una bocina que se prende Y al azar Puede ser primero Puede ser tercera Y uno tiene El bateador Tiene que llegar a la base Antes Que los defensores En la cancha Tengan control De la pelota La pelota Tiene un Una bocina También que Que hace un sonido Intermitente Las bases son constantes Y la pelota Es intermitente Y así es como Los defensores Ubican a donde está La pelota En el campo También hay Una o dos personas Que ven Que indican La zona Donde está yendo La pelota Lo único que pueden hacer Es cantar un número Cuando Cuando se le pega La pelota Y de ahí en más Una vez que Que se anuncia Ese número Los defensores Son los que tienen La responsabilidad De encontrar la pelota Bien Todos los seis jugadores Que batean Y los que están En la defensa Todos con los ojos Tapados Y pueden Pueden jugar Hombres Mujeres Jóvenes No tan jóvenes Así que Muy inclusivos Bien A ver Vamos a ver En algunas partes El que lanza El que lanza Es una persona Que ve O que no ve Si El que lanza Es una persona Que ve Bien Y el que batea No El que batea No Exacto Bien Después Le pegás A la pelota Cuando sale La pelota disparada Ahí Tenés que ir A primera base O a tercera base De acuerdo al ruido Que haga la base Exacto Una de las dos bases Se prende Primera o tercera Nunca van a estar Las dos prendidas A la vez Bien Llegás a la Se prende la tercera Vas a la tercera base Y te plantás ahí Exacto Uno llega Todos los bateos Digamos O es una anotación O es un out Bien Entonces si llegás A la base Antes de que la defensa Controle la pelota Anotás Y si no Es un out Está bien Y hay tres outs Y la defensa O sea Vos bateás La pelota No nos vas a contar Cómo es la pelota La pelota Sale disparada Un jugador ciego También la agarra O es el jugador B No Ese también Es una persona ciega Bien Que tiene que Encontrar la pelota A partir del ruido Y después Lanzarla a dónde A la base No No se lanza A ningún lado Hay que Lo único que hay que hacer Es tener control De la pelota O sea que La primera meta Es bloquear la pelota Porque es muy difícil Entrar la pelota Así con la mano Cuando uno no la ve O sea que La primera meta Es bloquearla Una vez que uno la bloquea Ahí sí es Agarrarla Y tiene que estar Separada del cuerpo Y separada del Del pasto Eso Es la definición De tener control De la pelota O sea la defensa O sea que si uno hace eso Antes de que Que llegue a la base O sea Si ese defensor Toma la pelota Antes de que El bateador Llega a la base El bateador Queda out Queda fuera Exacto Exactamente Estoy un experto Me transformo en un experto Y termina el partido ¿En qué momento? ¿En qué momento termina el partido? En el partido Son de seis innings En un inning Que quiere decir Que es uno Un equipo batea Y está en la defensa O sea que una vez Que los dos Estuvieron en la defensa Y los dos batearon Se termina el inning Y son seis Bien En el béisbol convencional En general son nueve Bien También hay en el bateo Hay cuatro strikes En vez de tres Y uno Una de las pelotas Puede uno no batear Y no cuenta como Como un strike O sea que son cuatro strikes Y una bola Bien Estamos hablando con Mariano Reynoso Argentino Que vive hace más de 20 años En Estados Unidos Juega en la liga De béisbol para ciegos Y la semana que viene Mariano va a estar en Buenos Aires Porque uno de sus grandes proyectos Era traer el béisbol para ciegos Aquí a la Argentina Bueno, contanos Mariano Cómo va a ser el desembarco Y qué actividades Se van a desarrollar Va a tener el apoyo De Paradeportes De la Fundación Paradeportes Todas las actividades Así que bueno Contanos Mariano Qué está planeado Para partir de la semana que viene Aquí en Buenos Aires Bueno, la semana que viene Tenemos Tres eventos organizados Abiertos al público Libre y gratuito Los dos primeros van a ser El viernes Primero de noviembre En el Instituto Rosel En San Isidro Y vamos a hacer dos sesiones Una de 10 de la mañana A una de la tarde Y la otra De 2 a 5 Y el sábado Dos de noviembre Vamos a hacer otra De 10 a 1 Y la idea Es que cada sesión Va a tener una Una introducción Teórica Cortita Probablemente al principio Básicamente explicando Cómo funciona El deporte Un poco de historia De nuestro equipo Y probablemente Un poco de Historia mía De cómo llegué De allá Acá Y cómo llegué Al Béisbol para ciegos Y después de ahí Nos vamos a ir A la cancha Donde nos vamos a separar Probablemente Dos o tres grupos Y un grupo Para estar Haciendo El tema de defensa Otro grupo Debateo Y otro grupo Conriendo a la base Y todo esto Obviamente Con los ojos tapados Bien, entonces Viernes primero De noviembre De 10 a 1 de la tarde Y de 14 a 17 Y el sábado De 10 de la mañana A 13 horas En el Instituto Román Rosel Ahí en San Isidro Que es el Es el instituto Más importante De la República Argentina Dedicado A todo el deporte Para personas ciegas Y disminuidas visuales Así que ahí va a estar La charla de Mariano Y también la exhibición Entrada por supuesto Libre y gratuita Toda esta información También va a estar En Paradeportes O sea, esperemos Que vayan muchos deportistas Y gente que no está Dedicada al deporte Pero para que Conozca De qué se trata El béisbol Para ciegos Mariano ¿Cómo es la pelota? Nos faltó contar ¿Cómo es la pelota? La pelota Es como Pesa medio Medio kilo De tamaño Es A ver Más grande Que una pelota De handball O más o menos Quizás una pelota De handball Es como Yo si Pongo todos los dedos Juntos Esa digamos Es el tamaño De la pelota Es más grande Que una de béisbol Y de softball Y es Mucho más pesada Mucho más pesada También O sea que Como adentro Tiene Todo el sistema Que emite El sonido Y la batería Tiene que ser Una pelota Una pelota Más grande Y Es pesado O sea que Si uno no le pega De lleno No va a ir demasiado lejos Bien Perfecto Bueno Mariano Queremos tener este contacto Con vos Aquí en Paradeportes Primer contacto La semana que viene Vas a venir acá Al piso Con quien vas a venir Varios jugadores Vienen Si Vamos Somos 6 jugadores Que no vemos Y el pitcher Y el coach Que ellos dos ven Y viene también La esposa del pitcher Que es Que ella Es una de las No sé como se dice En español Scorekeeper La que lleva Los tantos Los puntos En la liga Así que bueno Aparte de hacer las estadísticas Nos va a estar ayudando Con los ejercicios Bien El pitcher ¿Qué hace el pitcher? Me perdí ahí El pitcher es el que tira El que tira El pitcher tira El catcher Es el que Haga dentro de la pelota Exacto Bien Perfecto Fantástico Bueno Mariano ¿Algún dato más Para avanzar con estos? Lleva la semana que viene Seguimos aquí Con Profundizando más Sobre tu vida Sobre el béisbol Pero Nico Carrizo Te quiero hacer una consulta Mariano ¿Por qué recomendás El béisbol para ciegos? Si alguien está escuchando Nos sigue mucha gente También con diminuidad visual Es un deporte Bueno Que Lo puede jugar Digamos Casi cualquiera Lo único que tiene que tener Es ganas No es fácil Es Es bastante frustrante Pero Es una de mis frustraciones Más divertidas Digamos Pero Y la gente Básicamente Dependiendo de cuánto Esfuerzo pongan No hace falta Ser Un atleta De súper Elite Para poder participar Es cuestión De tener ganas De jugar Y de ensuciarse Y de tirarse al piso Y no tener miedo De lastimarse Y es una Es una alternativa Más Para Para la gente Que no Que no ve Acá la mayoría Hay mucho Goldball Hay mucho Atletismo Y judo Y el béisbol Es una Una actividad Más Para Para la gente Que no ve Y allá Bueno Va a ser una actividad Más Aparte del Goldball Y del Y del fútbol Y la cuestión De Hay una Muy linda Interacción Entre la gente Que no ve Y la gente Que ve Porque Somos todos Digamos Parte del mismo Equipo O sea que uno El que ve No puede jugar Sin el que no ve Y el que no ve No puede jugar Sin con el que A ver Me confundí El que ve Y Prácticamente Uno al otro Se necesita Exacto Exactamente Y hay gente Voluntaria Que bueno Que también viene Y lo único que hacen Es ayudar Ayudar a No sé A levantar la base O a A indicarle a los jugadores A donde tienen que estar Parados Y Y bueno Mucha gente Lo puede Lo puede probar Y es una experiencia Muy buena también Para la gente Que ve Ponerse un Un antifaz Y tratar de De batear O de Conrer O de buscar Una pelota Que está Con sonido O sea que Es una Es una cosa Muy buena Para Para probar Y una vez Que uno lo prueba Se da cuenta Que Es mucho más difícil De lo que aparenta ser Es complicado Y aparenta ser Bastante difícil O sea que Hacerlo Este No es No es nada fácil Pero Es muy Es muy divertido Bien Eso es importante Mariano Te mandamos un fuerte abrazo Gracias por este Contacto Y la semana que viene Bueno Nos estamos encontrando Aquí en el piso De Para deportes Y con todo el equipo Así que A Gerardo Le pedimos Que haga lugar Acá Nuestro operador Así que Se viene Toda la banda Se viene acá De Blackhawks Es el equipo Exactamente Austin Blackhawks Bien Perfecto Así que Todo el equipo Va a estar acá Y creo que viene Con sorpresa Mariano Así que Así como estamos sorteando Ahora La remera De Adolfo Verdum Del Virantrea 84 Así que veremos Que ocurre la semana que viene Mariano Te mandamos un fuerte abrazo Gracias por este contacto Con Con Para deportes Y la semana que viene Nos estamos encontrando Aquí una vez más Para seguir difundiendo Esta actividad Que se va a desarrollar El viernes Primero Y sábado Dos de noviembre En el Instituto Román Rosel Fuerte abrazo Muchas gracias Gracias chicos Gracias por todo Y nos vemos la semana que viene Abrazo grande Así pasó Mariano Reynoso Jugador de béisbol Para ciegos Argentino Que está en Estados Unidos Y que trae el béisbol Para ciegos Por primera vez A la Argentina Le agradecemos a Gerardo El operador Que conectó Buenos Aires Con Texas Así que bueno Fantástico Bien Fantástico Bueno Te mandamos Un fuerte abrazo Gracias Mariano Y vamos al primer corte De Para deportes radio Y volvemos con muchísima Más información Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control de las empresas Medicina prepaga 0800 227 258 Ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Me acabo de enterar Que en poquitos días En muy poquitos días Mostaza va a estar inaugurando Una nueva sucursal En San Telmo Y creo que con esto Van a superar Las 80 sucursales En todo el país Me puse a pensar ¿No? Wow ¿Cómo venden estos tipos? Porque Tanto Mostaza Como el Rey Hamburguesa Y las otras competencias Generan gran cantidad De ventas En combos Pero charlando con un amigo Me dijo el muy sabio Cris No te confundas No te confundas Porque si bien La venta de combos Genera dinero A los Mostazas Por ejemplo El negocio de ellos Son las franquicias Por eso tienen Mucha cantidad de locales Tienen locales propios Pero también muchas franquicias Lo que genera Obviamente Un ingreso extra A lo que son La venta de combos Así que Ya estás enterado El negocio De los Mostaza De los Rey Hamburguesa De las M de McDonald Son las hamburguesas Pero también Las franquicias Están en el momento Indicado Y en el lugar Preciso Para poder generar Mayor cantidad de ventas Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis La paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte en el país Y en el Congreso Mariana Torres Senadora Provincial Sexta Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos Acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos los argentinos Tengan el suyo Este acuerdo Es con todos Con los que producen Y con los que trabajan Con la industria Y con el campo Con todas nuestras manos Vamos a poner La Argentina De pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Juntos Descubrimos Que lo único imposible Es lo que no se intenta Si vos nunca te rendiste Yo tampoco me voy a rendir María Eugenia Vidal Daniel Salvador Candidatos a gobernadora Y vicegobernador De la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Gold Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número 1 en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Gold Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con Go Gold Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En Casa La empresa argentina Número 1 de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Geri SRL Empresa social de tecnología Asistiva Número 1 del país Acompaña a para deportes En la difusión Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico Argentino Geri diseña Fabrica y comercializa Sillas de ruedas Y equipamientos De rehabilitación Desde hace más de 20 años Más información En el sitio Geri SRL Soy Geri en todas las redes sociales O llamá al 0810 555 5379 Con Geri Vos podés Seguimos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Incluso y paralímpico argentino Nos pueden seguir a través De nuestra fanpage También Paradeportes.com Donde hay varios mensajes Ahora Nico Carrizo Nos va a leer algunos Tenemos Nico A ver mensajes ¿Mensajes? Te maté ¿no? Un poquito Dale No pero siempre está presente El amigo Charlie Quindero Desde Mar del Plata Salud a Charlie Festejando Y de paso informamos Que el equipo argentino De Bocha Fue elegido El mejor equipo Del IMAX 19 De los Juegos Para Panamericanos En la votación Que hizo el Comité Paralímpico de las Américas Y ahí estaba Charlie Quindero Que es un fanático De Bocha Celebrando Y Charlie Nos va a mandar fotos Del Open de Mar del Plata Seguramente Perfecto Justamente eso fue lo que dijo Aprovecho para contarles Y recordarles Que mañana comienza El Open Nacional De Bocha En Mar del Plata Así que bueno Esperamos las fotos Como siempre De Charlie En el arranque Del programa Ahí hablamos Justamente también De la votación Y del torneo De Bochas Que va a comenzar En Mar del Plata Tenemos Juan, ¿qué más? Información de tenis Dale Tenemos para contar Lo que pasó en Chile En el abierto de Antofagasta Hubo cuatro argentinos Ezequiel Casco Que perdió algo de ranking En los últimos meses Está a 32 ahora Y puede jugar Algunos Future Que es el torneo Que te dejas jugar Hasta un 25 Del ranking Un puesto 25 O puesto 30 Por eso viajó a Chile Fue subcampeón Del torneo de dobles Junto a Rafael A Rafael Mederos Que es un brasilero Que comparte ranking con él Pero también destacamos Los que hicieron Los juniors Tanto Manuel Carasay Como Lucas Bochicho Masculinos Y Lucía Troncoso Que justamente fue Subcampeona Del cuadro de Consolación Una chica que forma parte De la escuela de ATA También Lucas y Manuel Por supuesto Pero bueno En este caso Le tengo una muy buena semana A Lucía Llega hasta la final Del cuadro de Consolación Que son los que juegan Pero pierden Primera ronda Se arma un cuadro Con todos los que pierden Esa primera ronda Y bueno Ahí llegó hasta la final Y después hablamos a Alejandro Que es Y los padres de Lucía Un saludo A Ezequiel Sí A Ezequiel No A Casco Ezequiel Casco A todos los chicos A Lucía Troncoso Un beso especial A ella Y a su familia Tenemos La semana pasada Hablamos con Fernando Arango Gerente de comunicación De McDonald's Porque se venía El sábado La carrera De los 5K De mujeres Allí estuvo Damian Schneiderman Bueno Contanos Dami ¿Qué pasó el sábado En McDonald's En el Puerto Madero? Sí Estuvimos el sábado En Puerto Madero En los M5K Como lanzó su campaña Donde corrieron Más de 8000 mujeres Una tarde Que la verdad Estuvo espléndida Diría de las tardes Más lindas Hasta acá De la primavera La semana venía Muy fría Todos se calculaban Como iba a estar El sábado Estuvo muy lindo Más de 8000 mujeres Corriendo Tres categorías Adaptado Maxi Hubo Bien Tenemos Categoría Sillas de ruedas Sillas de ruedas Ciegos disminuidos visuales Y otras discapacidades Y otras discapacidades Exactamente Bueno En la previa También estuvimos cerrando Programas atrás Con Norma Ramos Exactamente Que estuvieron Haciendo Mostrando también En las redes De McDonald's Estuvieron contando Mucho su historia Y fue justamente La ganadora De la categoría Sillas Bien En cuanto Otras discapacidades María Báez Fue la ganadora Y en disminuidas visuales Sandra Domínguez Que habló Con Paradeportes Tenemos la nota En Facebook Y la nota En todas las redes En realidad En Facebook En Twitter Y en Instagram Fue la ganadora En disminuidas visuales Recordemos que ella Es disminuida visual Bien No evidente Perfecto Fantástico Bien Ahí Bueno Agradecer a la gente De McDonald's Por el El acompañamiento Y el apoyo Y la confianza Muy bien Muy bien Me trataron Y más Fantástico 10 puntos 10 puntos Un saludo a Fernando Arango Que es fenómeno Un crack Así que toda la gente De McDonald's Y bueno Felicitarlos por la gran carrera Que hicieron De los 5K La novena edición Así que se viene El año que viene El décimo aniversario Nico Algunas institucionales Contamos Maxi Dale Primero contar Que después de San Pablo 2017 Ya se confirmó Que Colombia va a recibir A los Juegos Parapanenganos Juveniles Bien No se confirmó la ciudad Está entre Bogotá y Cali Pero se sabe que va a ser Colombia El país de sede De estos próximos Juegos Parapanenganos Juveniles Va a ser el regreso Porque ya habían Hecho Bogotá 2009 Justamente Después fue Buenos Aires 2013 Y bueno San Pablo Donde estuvimos cubriendo Bien Bueno Fantástico Ojalá sea Cali Vamos por Cali Ahí ¿Por qué la elección? Es más lindo Más calorcito Ah Ahí está Ahí hay alguna Ojalá sea alguien Le mandamos un saludo A toda la gente de Colombia A todos los amigos colombianos Así que a todos ellos Un fuerte abrazo Y lo segundo Que bueno Cambió la imagen del IPC Que es el Comité Paralímpico Internacional El cambio comienza por el deporte Fue el lema nuevo De la máxima entidad Cambió un poco el logo también Y se anundió el logo de París 2014 Los próximos Juegos Paralímpicos Después de Tokio Está todo en paradeportes.com En todas las redes Así que pueden ver las fotos Los videos y demás Bien perfecto Un saludo Lo más curioso del logo Es que es el mismo Sí sí ¿No? Comparte el logo Es la primera vez que comparten el logo Los olímpicos y los paralímpicos Bien Eso en París 2024 Sí sí Bien fantástico Un saludo amigo colombiano Álvaro Murgaito Bueno que tuvo un problema de salud Pero ya está bien Así que Álvaro Un aliado también de Paradeportes Así en Colombia Le mandamos un fuerte abrazo Para él también Y toda su familia ¿Qué más tenemos? ¿Tenías golbol? Joaco Golbol El fin de semana se jugó Ahí en el Instituto Román Rosel Ahí en la avenida Tomkinson En San Isidro Donde va a ser La actividad del béisbol El campeonato metropolitano masculino Ya tiene sus cuatro semifinalistas Que son El equipo local Rosel Alcones de Mendoza Alcones de Mendoza Alejandro Maldonado Atleta paralímpico argentino Atleta Gery Estuvo recorriendo las oficinas Y los talleres De Gery Empresa que nos acompaña permanentemente Aquí en Paradeportes Le mandamos un saludo A Juan Manuel Ollo A Marcelo A Marcelo A Mira A todos ellos Les mandamos un fuerte abrazo Y Maldonado Alejandro Estuvo así En Gery Compartiendo una tarde Llegó las medallas Las cuatro medallas A Marcelo Monserrat Le mandamos un abrazo grande Llegó las cuatro medallas Que ganó en Lima Y bueno La verdad que Se vio una linda Una linda tarde Ahí en Gery Que eso también se pudo ver En Paradeportes Tenemos también Info de Surf Seguimos Seguimos con la información Del Surf adaptado Porque se disputó La segunda fecha Del torneo nacional En Mar del Plata Fue el fin de semana pasado 18 y 19 de noviembre Se compitió en cuatro categorías AS1 AS1 asistido AS4 y Open Y recordemos Que todos los atletas Siguen sumando rodaje De cara a lo que es El Campeonato Sudamericano Que se disputará En Mar del Plata El 8 y 9 de noviembre Bien Que ahí vienen Sí Competidores de Toda el Sudamérica Chile Brasil Brasil Ecuador Este Bueno Si parece Hacemos un repaso De los ganadores Dale Rápido En la categoría AS4 y Open El ganador fue Sebastián Ruiz Díaz Que fue el surfista Destacado De la fecha Mientras que en la categoría AS1 El ganador fue Enrique Romero Y en la AS1 asistido Matías Equeira Se quedó con el primer lugar Bien, perfecto La información del surf Con Damián Schneiderman Hablamos De la carrera De McDonald's Hablamos de Maldonado Que pasó a visitar A los amigos De Jerry Maldonado 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 tiene su silla De Jerry Con ella compitió También en Lima Teníamos con el sorteo De Verdun Pueden seguir la camiseta Pueden conseguir la camiseta De Verdun El Briante 84 No solamente nos Compartió El posteo Que hicimos en Instagram La historia Sino que también Empezó a agitar A los hinchas italianos Para que se sumen Y empiecen a participar Lo que tienen que hacer Muy fácil Entrar a las redes sociales A Instagram A robar Para deportes A robar a tres amigos Y bueno Ahí dejar sus datos Y la semana que viene Haremos el sorteo De la camiseta De Adolfo Verdun El capitán De la selección argentina De básquet Que juega en el Briante 84 Y que además Tiene un nuevo título Sí Arrancó la temporada Este fin de semana En Italia Jugó la final De la Copa De Italia Contra el Santo Stefano Ganó 71-57 Un partido que lo liquidó En el primer cuarto Ya en el segundo cuarto Ya le había sacado Veinte diferencias Adolfo jugó Veintinueve minutos Hizo once puntos Aportó nueve asistencias Y consiguió su título Número Veinte en Italia Estableció un récord Porque es la primera vez Que un jugador de básquet Sobrecilla de rueda Ganó nueve veces Este torneo Impresionante Veinte títulos Si querés Tiene tres El Scudetto Lo ganó tres veces La Copa Italia La ganó seis veces Perdón La Supercopa ganó nueve veces Que es el récord Nueve veces la Supercopa Y después ganó dos torneos En el ascenso Con eso son veinte Bien Impresionante El palmarés de Adolfo Verdumi La carrera en Italia El capitán de la selección argentina De básquet Y ahí tenemos la camiseta La pueden ver en Paradeportes De nuevo Tienen que entrar a Instagram Arrobar a tres amigos Y a partir de ahí Y la semana que viene La estaremos sorteando Como hacemos con todos los premios Que nos entregan Los deportistas Bien Ahora Hablamos la semana pasada De Esgrima Un torneo El torneo Amistad 2019 Con la participación De atletas argentinos Colombianos Y uruguayos Que se disputó En el Senar Y ahora vamos a hablar Con Guillermo Sesio Que es el entrenador De la selección argentina De Esgrima Que nos va a contar Un poquito más detalles De lo que fue ese torneo Y bueno De cómo se prepara Argentina De cara A los próximos torneos Y bueno Ver la posibilidad De llegar A Tokio Guillermo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Una vez más Estamos aquí con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman Mi nombre es Maxi Nobli ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Cómo están todos ahí? Todo muy bien Aquí estamos Bueno Contanos Guillermo ¿Cómo fue este torneo Amistad 2019? Mira La verdad Que nos fue muy bien Muy contento De poder Volver A realizarlo Acá en Argentina Hacía dos años Que no Que no se podía Concretar Y bueno Arrancamos con el sábado El sábado 12 Que tiramos El Armas Florete Justo fue ese día Del temporal Impresionante Lo que llovió El torneo Lo hicimos ahí En el cenar Así que bueno Nos fue muy bien Ganamos en En Florete Masculino Categoría A Y B Masculino Después sacamos Medalla De plata Las chicas Categoría A También Eso fue todo el sábado Bien Después El domingo Tiramos Espada Perfecto Y después hubo Un campus Si Si Eso es La verdad Fue una buena idea Hacerlo Porque También fomenta La amistad Ya estar Descontracturado La verdad Que la idea Era hacerlo Los días anteriores Al torneo Pero bueno Por un problema De organización En el cenar Bueno Lo pudimos hacer Y lo hicimos Los días posteriores El lunes y martes Bien Y la verdad Que vino barban Contanos Ahora después Daremos la lista De los ganadores Pero queremos Aprovecharte Guillermo Para que nos cuentes Un poquito más Cómo es la esgrima Paralímpica Quiénes pueden participar Cómo se juega Qué tipo Qué atletas Participan De la esgrima Paralímpica O de la esgrima Adaptada Sí Bueno Hay En realidad Para la Paralímpica Hay dos Dos categorías Sí La categoría A Y la categoría B La categoría A generalmente Son Gente amputada Hay algunos Sencillas Pero son los menos Y los B Son Todas lesiones Medulares Bien Después hay una Categoría C Pero que no Entra Dentro de las copas No puntúan Digamos en las copas Del mundo Ni en las Paralimpiadas Bien Pero siempre se compite En silla de rueda Siempre en silla de rueda Sí Siempre en silla de rueda Se ponen en unas En unas plataformas Que se agarran Las sillas Se sujetan bien Y después Se toman la medida Entre tirador y tirador Por el largo De brazo Bien Y dentro de esa medida Compiten Perfecto Después ¿Cómo tiene que ser La puntuación Es igual al convencional? Sí Sí Es exactamente igual Son primeros Le dicen pull Unas series Que se tiran a 5 golpes Que suelen ser Entre 5 y 6 tiradores Por serie Y después El cuadro ya De eliminación directa Bien ¿Cuáles son las armas Con las que se compite? Hablabas de florete Hablabas de espada Y ahí una más Y el sable Nosotros el sable Por el momento Yo no lo estoy dando En Argentina Nada más Estábamos haciendo espada Y florete Bien Quería subir el nivel De esas dos armas Específicamente Y después le vamos a agregar Más adelante el sable ¿Cuáles son las características? Son las tres Las mismas tres Que hay en la convencional Sí Es lo mismo Salgo en espada En la esgrima convencional En la espada Vale todo el cuerpo Y en la esgrima adaptada Desde la cintura para arriba Porque se pone una pollera Que aísla Digamos los golpes Cuando toca ahí No prende Bien Entonces sería de la cintura para arriba Entonces tenemos Dos deportistas Que están en la silla de ruedas Que están Como amuradas De alguna manera En el piso Están ancladas Están ancladas en el piso En el piso no Porque se mueven Tienen una fijación Digamos Es una plataforma Y por medio de una fijación Se agarran las sillas Las plataformas Se mueven Es más Las categorías A Que son Así Los tipos más fuertes Las pistas se corren Constantemente Cuando hay alguno Que tira así muy fuerte Constantemente Tiene que parar el árbitro Y acomodar la pista Al centro ¿No? Bien Porque se corren Cuando ataca uno Se la tira De medio metro Para un lado Bien ¿Cuál es brevemente La diferencia entre Florete Espada Y Sable Bueno Florete y espada Son las dos armas Que se toca de punta Bien Lo que pasa Que el florete Y el sable Es convencional Cual vale el ataque Y la espada no Es el que primero toca Bien Bueno Perfecto Contanos un poquito Cómo viene La esgrima En Argentina Y bueno Venimos Estamos contentos Porque la verdad Participaron chicos nuevos En la Copa Amistad Que nos sirvió También para Para que se empiecen A ver Y animarse Y ver cómo es El tema de competir Y de los cuales Algunos anduvieron muy bien Hasta sacaron medalla En el caso De Matías Velázquez Que sacó medalla Así que Y Salazar también Una chica Que eran gente Que empezaba Que tienen Menos de un año De esgrima Así que Muy contentos Por esos rendimientos Bien Estamos hablando Con Guillermo Cesio Que es el entrenador De la selección argentina De esgrima adaptada Nico Carrillo Te va a hacer una consulta Guillermo Cuáles son los objetivos Para el año que viene Teniendo en cuenta Que bueno Que hay un calendario Ya armado Quiero saber La agenda del equipo Y bueno Cuáles son Las metas que se pusieron Y bueno Está Tokio Viste Lo que pasa Está muy difícil La clasificación Hace poco En este mes Teníamos un torneo En noviembre Teníamos un torneo En Amsterdam Que no se puede ir Lamentablemente Por un problema De presupuesto Y bueno Y es la cuarta prueba Que dejamos ir En el año Viste Entre el año pasado Y este Así que ya se perdieron Viste La posibilidad De sumar muchos puntos Vamos a seguir peleándola Pero está muy difícil Para el año que viene El regional Que es como un Para Panamericano Habitualmente Los entrenamientos Los en Ramsay ¿En qué lugar? Sí, sí Ahí en Ramsay La sala de Grima Ahí después Después de la rotonda Ahí está Todo Al lado Del bar En todo En ese edificio Estamos lunes Miércoles Y viernes De 6 a 9 de la noche Y martes Y sábado De 9 y media A 12 y media De la mañana Ah Tarde, tarde Y sí Y sí Porque los chicos Trabajan Estudian Y vienen En ese horario En general Las salas de Grima Se trabajan En ese horario Bien ¿Qué es lo más divertido De la Grima Adaptada? ¿Por qué alguien Elige la Grima Y no otro deporte En silla? Y bueno No sé Es una buena pregunta Yo lo que te puedo decir Es que Nosotros formamos En este último tiempo Un grupo Bárbaro Que no solo La verdad Trabajamos fuerte Sino que también Nos divertimos En muchos momentos Es lindo La adrenalina De los torneos Pasan Pasan situaciones Muy rápido ¿No? De ganar A perder De estar Ahí Para ganar Bueno Ese es lindo Hay que verlo Hay que verlo También para entenderlo ¿No? Así es Bueno Guillermo Estamos hablando con Guillermo Cesio Que es el entrenador De la selección argentina De Grima Adaptada Se disputó el torneo Amistad 2019 En el Senar Así que bueno Queremos bien Saber lo que había ocurrido Charlamos la semana pasada Lo comentamos Salió en Paradeportes En nuestras redes sociales Pero queremos hablar con vos Así que bueno Gracias por este contacto Guillermo Saluda a Susana Maciotra Siempre que está presente Así que ahí estaba Susana Sí Dejame agradecer rápidamente A Beto Presidente de Fadecir A Susana A Mariela Estartacini Que siempre está Ayudándonos Y gracias a ellas Pudieron Organizar Hacer de vuelta El torneo de amistad Bien Fantástico Un saludo a Mariela A Susana A Beto Rodríguez Presidente del Copar Que estuvo En Japón También hay reuniones Con distintos municipios De Japón Así que bueno Guillermo Te mandamos un fuerte abrazo Y bueno Ojalá que la esgrima Siga avanzando Y por supuesto Toda la información Estará siempre En Paradeportes Bueno Gracias a ustedes Por estar siempre atento Con lo que pasa Con la esgrima Un abrazo grande Guillermo Muchas gracias Paso así Guillermo Césio El entrenador De la selección argentina De esgrima adaptada Tiene Sus particularidades Es entretenido Bueno como decían En armas florete En armas en espada Tiene Y después bueno El sable Que todavía acá en la Argentina No se da mucho Pero la verdad Que es un deporte Se entrenan mucho Cinco veces por semana Cinco jornadas A ver si van todas las cinco veces Pero requiere de un entrenamiento importante Bueno Hemos hablado más de una vez Con Guillermo Sumar cada vez más deportistas Poder tener la posibilidad De competir Para algún día poder Estar en un juego Volver a estar Compitiendo en un juego Paralímpico En Lima no estuvo la esgrima No formó parte del calendario De la agenda La esgrima Así que bueno Eso también No ayuda a veces un poquito Que un deporte De estas características No esté en un juego Para Panamericano 21-58 Estamos en Paradeportes Radio Nos quedan unos minutitos Para darles más información Nos pueden seguir por supuesto Siempre en Paradeportes.com En Paradeportes En el Facebook En arroba Paradeportes Ok El Twitter Paradeportes Nuestra cuenta de Instagram Pueden anotarse Inscribirse Arrobando a tres personas Para participar Del sorteo De la camiseta Del Briante 84 De Adolfo Verdum A ver Hablamos de McDonald's Ah, Nico Torneo Facundo Rivas De Tierra del Fuego ¿Qué va a ocurrir? Sí, es en diciembre El torneo Ya comenzó en la inscripción Por eso ya Empezamos a contarlo A través de las redes sociales De Paradeportes En Ushuaia En Tierra del Fuego Se va a realizar Un torneo integral De deporte adaptado Tiene el foco en atletismo Porque así comenzó Es la décima edición Pero también tendrá Atletismo Bochas Y Golbol Así que bueno Invitamos a todos A seguir a través de Paradeportes La forma de escribirse Pueden seguir las redes De la gente de Tierra del Fuego Que está ahí en Ushuaia Organizando El Facundo Rivas Y bueno Mandamos un saludo A Alessandro Muberac Que es entrenador Del seleccionado De Fabepact de Atletismo Que está siendo parte De la organización Un saludo a Alessandro Que siempre nos manda La información Joaquín Tenés información de fútbol Para personas con síndrome de Down Sí, para completar La información de la semana pasada Que se disputó El primer torneo argentino De futsal Para personas con síndrome de Down Salió campeón Edir de Rosario Segundo El equipo Malvinas Argentina-Buenos Aires Dirigido por nuestro amigo Me hizo una nube Me hizo una nube Velardes Velardes Tercero Empate de Córdoba Cuatro Integra Sport de Mar del Plata Quinto Los Galácticos de Tigres Sexto Inclusivo Merlo Séptimo Tirando Paredes de Rosaires Y octavo Vicente López Bien Y aparte Podemos decir Que ya que cerramos La selección femenina sub-21 Se va a concentrar Este fin de semana En Córdoba Con Carlos Caradeli Mañana vamos a publicar De básquet Vamos a publicar El listado de las chicas Que van a estar allí Algunas que estuvieron En Lima Bien, perfecto Bueno, ya 22 10 de la noche De a poquito nos vamos despidiendo Un saludo de nuevo A Carlos Luano Le agradecimiento a Gerardo Subirán A nuestro operador A la gente de Go Gold En Casa De Geri De Banco Ciudad Que nos van acompañando Y de nuevo Así como comenzamos El programa Felicitar a nuestro compañero Amigo Nicolás Carrizo Nominado al premio Estímulo En producción Así que Deportea A TEA y a Deportea Le agradecimiento Por haber nominado A Nicolás Carrizo Como miembro de Paradeportes Por su trabajo En Paradeportes Así que bueno Esperamos que todos los alumnos Y exalumnos de Deportea Y los docentes Bueno ya Yo ya voté Ya lo mío El voto cantado Así que Votó también Joaquín Final Que es egresado de Deportea Así que No, a mí no A mí no me deja votar De otro lado De otro lado Así que A todos los alumnos Vamos a hacer la campaña Vamos a hacer la campaña En redes No tengo ni un compañero Ni un amigo Por supuesto Haremos la campaña El Si Se Puede De Nico Carrizo El Si Se Puede De Nico Carrizo A Damián Schneiderman A toda la gente Que nos está acompañando A través de Paradeportes Y bueno Síganos a través de Paradeportes.com De todas las redes sociales Tenemos una semana Con muchísima información Como siempre Y el miércoles que viene Una vez más Aquí a las 21 En Ecomedios AM1220 Nos van a encontrar Con Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentina